Por aquí pasó Chávez, en Italia. Hoy es el aniversario de la muerte del presidente Chávez. Está presente. Está presente con ustedes. Está presente con todos quienes vienen hoy a recordarlo. Y está presente en sus palabras y en su acción. Venezuela no lo llora. Venezuela lo aclama. En este momento, en todo el mundo, a esta misma hora, están recordándolo vivo, no muerto. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y Chávez es uno de los hombres que más ha hecho por hacer del socialismo una realidad. En América Latina es nuestra bandera y es nuestra referencia para ustedes, para Europa y para el mundo. En Venezuela, para uccionar a Chávez, hay también una campaña de disinformación, de falsedad, de bugie sobre lo que sucede en Venezuela. ¿Cómo responder? Esa campaña no es de ahora. Esa campaña fue desde el 98, antes de que Chávez fuera electo por el pueblo. Ha continuado. A medida que se afiance más la imagen de una sociedad nueva alternativa al capitalismo, la campaña será peor. No es hoy ni ayer, será hoy y también mañana. Siempre la venceremos. El pueblo está absolutamente consciente, tiene conciencia política y social y definitivamente está convencido de que en América Latina no habrá revolución de colores. No somos Ucrania. En Italia hay también muchos que sostienen la revolución bolivariana, que son con Chávez y con su proyecto político, y que denuncian también la información de los medios, la información de los grandes medios que deforma la realidad venezolana. ¿Quién hay detrás de esta campaña? Es la guerra de cuarta y de quinta generación. Hay que crear un caos, como lo crearon en Georgia, como lo crearon en Ucrania, como han tratado de crearlo en Siria, como lo crearon en Egipto, y están tratando de crearlo en América Latina, especialmente en Venezuela. Es siempre una campaña internacional, porque la solidaridad es absolutamente indispensable para que se reafirmen los principios de una sociedad alternativa al capitalismo. En la medida en que traten de ahuyentar, de disminuir la importancia que tiene para el mundo, el que esa sociedad se reafirme, aumentarán los medios de comunicación, el volumen y la intensidad de sus dichos. De todos modos, las realidades son mucho más contundentes que lo que ellos puedan afirmar desde un micrófono. Gracias.